¿Qué es la Universidad de Neurocirugía? El exoscopio Byton 3D HD es un instrumento óptico desarrollado en Alemania, es un instrumento híbrido que fue creado con el propósito de optimizar múltiples variables operativas durante el desarrollo de procedimientos neurocirúrgicos complejos. Como podemos observar acá, el objetivo de este trabajo es reportar la experiencia de un equipo de neurocirugía del Hospital Universitario de la Samaritana haciendo uso del exoscopio Byton 3D HD en procedimientos neurocirúrgicos. Para esto empleamos un cuestionario tipo Likert que fue aplicado a neurocirujanos y residentes de neurocirugía una vez desarrollados los procedimientos quirúrgicos. Cabe mencionar acá que este cuestionario fue aplicado siempre al final de dichos procedimientos neurocirúrgicos. En cuanto a los resultados, 3 neurocirujanos y 2 residentes evaluaron 12 variables operativas posterior a la realización de 3 procedimientos neurocirúrgicos, entre ellos un caso de resección de tumor pituitario a través de una vía transesfenoidal, otro caso de clipaje de aneurisma en la arteria cerebral media derecha y un caso de disectomía a nivel L2-L3. 100% de los participantes consideró que el potencial educativo era muy bueno, 66.6% consideró que la iluminación era muy buena, 80% estuvo muy de acuerdo con la afirmación que el exoscopio le permitía identificar más fácilmente las estructuras anatómicas. Mientras que el 100% de los cirujanos estuvo también muy de acuerdo con la afirmación volvería a utilizar el exoscopio en futuros procedimientos. En esta imagen podemos observar las variables evaluadas. Dentro de ellas tenemos la percepción de profundidad, la magnificación, el tamaño del campo visual, la iluminación, la ergonomía, el potencial educativo, la calidad de la imagen, la manipulación de instrumentos en el campo quirúrgico y el reposicionamiento del exoscopio. Podemos observar cómo en todas las variables la población consideró como bueno o muy bueno dicho potencial del exoscopio. Podemos observar aquí que todos consideraron como muy bueno o bueno la percepción de profundidad. Lo mismo sucede con la magnificación, el tamaño del campo visual y en general con todas las demás variables. Aquí pudimos observar cómo se comportó las afirmaciones que dijimos anteriormente. Entonces, por ejemplo, muchos estuvieron, como pudimos observar aquí, de acuerdo o muy de acuerdo con que el exoscopio les permitía identificar más fácilmente las estructuras anatómicas. Lo mismo sucedió con la afirmación de que el exoscopio les permitía entender mejor el procedimiento quirúrgico. En conclusión, el exoscopio podría proveer eficiencia tanto buena como muy buena en relación con variables como visualización, ergonomía y potencial educativo, tanto en procedimientos craneales como espinales. Me gustaría invitarlos a la séptima jornada de investigación que se llevará a cabo en el Hospital Universitario de la Samaritana el día 3 de diciembre, donde encontrarán este póster en representación del Departamento de Neurosiguría. ¡Gracias!